A través de la Dirección de Seguridad se realizó la inspección de los puntos críticos, digamos, o focos de inseguridad, entre los cuales están principalmente el sector de la estación, que se ha considerado que debe tener una atención inmediata y para lo que la Dirección de Seguridad ya está trabajando en eso. Mantuvimos también la reunión de trabajo en el Ministerio de Ambiente, en donde se conoció la política pública de dicho ministerio, en donde está un coterráneo nuestro como ministro y obviamente su compromiso lo ha expresado del apoyo directo y afectivo para lo que es la Tacunga y toda la provincia. En esto pues vamos nosotros también a estar en el de generar las ordenanzas que permitan enfrentar la problemática como es el uso inadecuado del plástico, que fue realmente el punto principal que se ha tratado en esta reunión. La semana anterior también realizamos la primera sesión de consejo, en donde se conforman las diferentes comisiones. Fue el resultado de un proceso, obviamente, entre todos los señores concejales, un acto democrático que nos va a permitir obviamente la gobernabilidad, que es un sinónimo de unión. Creo que esa demostración de unión lo estamos haciendo también en nuestras sesiones de consejo. Mantuvimos una reunión también con el señor director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito para Cotopaxi, en donde se han recibido algunas solicitudes sobre operadoras de transporte público, que son los buses, en donde existen algunos reclamos por parte de cooperativas del Cantón Salcedo, del Cantón Pujilí, y obviamente también donde están presentes las cooperativas y de transporte de la ciudad de la Tacunga. Esto se está elaborando ya unas mesas de trabajo en donde tendrán a cargo la solución de dichos reclamos. A través de nuestra unidad de obras públicas también estamos haciendo la… de agua potable, estamos haciendo la colaboración de nuevas acometidas de sumineros en la avenida Cotopaxi y el Hoy Alpar, esto tratando de incrementar toda la red del alcantarillado. También estamos procediendo con la limpieza de las redes de alcantarillado en las parroquias de Tánico, Chí y Huaytacama, preparándonos en todos estos sectores por posibles defectos invernales. Se dio una respuesta inmediata a fugas de rupturas de tuberías de agua potable en los sectores de la calle Napo, Luis Fernando Vivero, San Martín, Unidad Nacional y Locoa. Esto es como les pusimos a consideración en la reunión anterior, que ya tenemos y disponemos de un equipo dentro de la dirección de agua potable para una reacción inmediata frente a cualquier emergencia que se presente. Por parte de la dirección de obras públicas también estamos haciendo todos los mantenimientos de la red vial, tanto urbana como rural. Hemos asistido también a una invitación por parte de la Presidencia de la República, en donde se dio la lectura del informe por parte del señor Lenín Moreno en la Asamblea Nacional, y que pues honrosamente también fuimos invitados a presenciar dicho evento en la ciudad de Quito. En forma personal he podido asistir al IX Congreso Nacional de Pachacuti, en donde hemos aprovechado para obviamente estrechar los vínculos de trabajo con todas las autoridades electas en el país por parte del movimiento Pachacuti. Se ha realizado la nueva retreta La Tacunga en el Parque San Francisco, tuvimos la primera en el Parque Vicente León, la segunda fue en el Parque San Francisco, y obviamente invitarles para este fin de semana lo haremos en la Plaza El Salto, que será nuestra tercera retreta. Y así, tal como lo estamos desarrollando, esto que va a dar el toque de alegría a nuestra ciudad, recorreremos barrios urbanos y también estaremos presentes en nuestras parroquias rurales. En el Parque Vicente León se dio un colorido a través de la presentación de música y color, con el grupo de danza Tuchu y Cotopaxi, un evento que refleja la interculturalidad de todos nuestros pueblos andinos. Tras el sismo que fue la noticia de estos días, que sacudió todo el país, el centro de vigilancia de la Dirección de Seguridad Ciudadana, se mantuvo alerta el monitoreo en puntos estratégicos del Cantón, actividad que lo hicimos público también a través de redes sociales, aproximadamente unos dos o tres minutos después de que ocurriera este sismo. En lo que se refiere al Centro Comercial Popular, pues creo que hemos hecho ya, hay un gran equipo con las personas que están ocupando, se procedió a la minga de la limpieza, de tanto interiores como exteriores, y obviamente agradecer a los compañeros comerciantes que se han involucrado totalmente, primero en este cambio de la presentación, y luego obviamente vamos a dar todo el empuje para que este centro comercial sea un verdadero comercio y que obviamente haya adelante de los miembros de este centro comercial, y que la Atacunga también, que les invito cordialmente, la verdad es que tenemos varios productos que ustedes se van a sorprender con sus precios cuando realmente acudan a comprar en este centro comercial.